¿Te imaginas que un payaso que ven de lado se convierta en el terror de todas las personas? La película comienza en un mundo posapocalíptico, donde un chico llamado John se reúne con una chica llamada Raven, quien le pide que vaya a Chicago a recoger un paquete, pero John le dice que ni mergas, ya que esa ciudad es muy pegrilosa. Así que para convencerlo, Raven le dice que si va por el paquete, dejará que viva en su comunidad, y como John quiere una vida tranquila, termina aceptando. Por otro lado conocemos a un policía llamado Stone, quien es conocido por no tener corazón, y esto se debe a que cuando era más joven, las personas se burlaban de él, y cuando comenzó el apocalipsis, sus vecinos lo engañaron para robar sus cosas. John va a la tienda de un don y le pide que le venda un mapa, ya que irá a Chicago, así que el señor le dice que debe tener cuidado, ya que primero tendrá que pasar por Las Vegas, y ese lugar está bajo el mando de un payaso loco llamado Sweet Tooth, quien está sacando los pasos prohibidos. Al llegar a Las Vegas, John se encuentra con una chica llamada Quiet, quien le dice, esto es un asalto, deme todo lo que tenga, pero al ver que Sweet Tooth está yendo hacia ellos en su camión de lados, deciden hacer equipo y escapar. Pero en eso, el payaso loco les lanza unos mini misiles para desviarlos del camino, ya que está planeando llevarlos a su circo de la muerte. Dale like a este video para que no te vayas a encontrar con un payaso malvado, y comenta cuáles son los últimos emojis que has usado, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Nata, Elisa, Paula, Melanie y Darwin, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Twisted Metal. Por otro lado, unos chicos llamados Lauti y Stu, están llorando porque están dentro de unos barriles de agua, ya que un grupo de compis llamado Los Carniceros, los capturaron porque piensan hacer carne asada con ellos. Pero por suerte el policía Stone llega al rescate, y le dice a los chicos que si se unen a su equipo, nunca les pasará nada malo, así que los panas terminan aceptando. Regresando con el payaso loco, John y Wyatt se esconden en un camino abandonado, pero como ella no quiere morir, le dice al payaso, mira aquí está mi compadre, llévatelo a él, así que John dice, cuando el payaso se le acerca, John le da varios madrazos, pero ninguno le hace daño, ya que al parecer Sweet Tooth es de piedra, pero tiene un buen corazón, ya que le dice a John que no le hará daño, pues lo único que quiere es que alguien vea su show de comedia, así que el pan acepta ir al circo con él, y al llegar ve que Wyatt, terminó encerrada en una caja de cristal, quien sabe cómo. John convence al payaso de que deje a la chica libre, ya que de esta manera ella también podrá ver su show, así que el pan acepta, y luego hace su show de comedia. Al terminar, Sweet Tooth les pregunta si les gustó el show, a lo que John le dice que sí, pero Wyatt es honesta, y le dice que la verdad fue un asco, así que John le dice que tal vez debería mejorar sus chistes, a lo que el payasín les dice que está bien, y que ya se pueden marchar, ya que él irá a buscar a más personas para que vean su show. Mientras John y Wyatt van en camino a Chicago, se encuentran con Stone y sus hombres, y cuando Wyatt ve a un policía, ella se baja muy molesta del auto, y trata de dispararle, por lo que John le pide que se calme, pero en eso, piqui, electrocutan a los dos, y resulta que Wyatt reaccionó así, porque unas horas antes Stone y sus minions, las detuvieron junto a su hermano porque estaban robando, y Stone obligó al chico a hacer la automorición, ya que si no lo hacía, le daría matanga a Wyatt. Cuando los chicos despiertan, Stone les dice que están detenidos, y que su castigo por haber tratado de desvivir a un policía, será que se lancen a una cascada que está llena de piedras, y mientras Stone se retira de la base, Stu lleva a los chicos a su muerte segura, pero por suerte ellos logran convencerlo de que los deje libres, así que entre los tres hacen un plan para escapar, pero cuando Wyatt y John se suben a un coche, le dan un portazo a Stu, por lo que los otros polis lo rodean, y le dicen que por traidor será lanzado a la cascada. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ah, pero en eso, Sweet 2 llega a la base, y comienza a darle el sueño eterno a todos los policías, así que las personas que fueron capturadas, le aplauden por haberlos liberado, y como a Sweet 2 le encantó el reconocimiento, decide que irá a buscar otros tipos malos para acabar con ellos, así que Stu le da un mapa, que tiene marcadas las bases de los policías corruptos, y al ver esto, Sweet 2 dice, es hora de la diversión, si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra helado. Por otro lado, John y Wyatt son capturados por un grupo de mujeres, quienes les dicen que si les hacen un favor, los dejarán vivir, F por los chicos, siempre terminan valiendo madres, como no tienen otra opción, terminan aceptando, así que van a la casa de una chica llamada Amber, quien les da unas plantas medicinales, y les pide que saluden a las chicas de su parte, y cuando los chicos cumplen con su parte del trato, las chicas le dan unas armas para que tuneen su coche. ¡Qué buen servicio! Mientras los chicos se están alejando, Wyatt le pide a John que se detenga un momento, ya que quiere brindar por haberse salvado dos veces, pero cuando John se toma su cerveza, comienza a escuchar borroso, ya que Wyatt le puso un puñado de plantas medicinales, y unos segundos después, el compi se desmaya. ¡No! Al despertar, John se da cuenta de que fue capturado por un viejito cochino, por lo que toma su cuchillo, y Piki lo picotea varias veces, y luego lee una carta que le dejó Wyatt, en donde se está disculpando por lo que hizo, y le dice que irá a un lugar llamado Topeca, ya que quiere vengarse del policía Stone, por lo que le hizo a su hermano, pero pero cuando ella llega a la base, los policías logran capturarla, por lo que Stone le dice que es tiempo de darle el sueño eterno, y justo cuando le iba a lanzar a un misil, el señor John llega al rescate, junto a su coche llamado Evelyn, y Piki le lanzó una boom al coche donde iba Stone, lo que significa que se fue a bailar con Annabelle y Chucky. Después de lo que pasó, los chicos van a un restaurante para pequeños, donde comen muchas hamburguesas, y luego hacen el frutifantástico, Al día siguiente los chicos se encuentran con las doñitas de hace rato, quienes les dicen que se enteraron de que las tropas de Stone, se están dirigiendo hacia ellos, así que les dan más armas, y les dicen que se preparen para la pelea, y vemos que John le cambió el nombre a su coche, para que ahora también le pertenezca a Wyatt, que lindos estos tortolitos. Familia, les tengo una sorpresa, ya tenemos Discord oficial, al cual podrán unirse para hacer amigos, hablar de películas, jugar minijuegos y mucho más, y claro que sí, también yo estaré ahí, únete ahora, te estamos esperando, link en la descripción. Al llegar al lugar donde están las tropas de Stone, los chicos sacan la artillería pesada, y se preparan para el ataque, y al mismo tiempo Sweet Tooth y sus secuaces, llegan a respaldar a John y a los demás, y como el payaso está bien loco, le pides tú que le prenda fuego en la cabeza, en medio de la pelea Sweet Tooth traiciona a los chicos, y destruye el camión de las chicas, ya que según él, no puede confiar en los demás, así que esto y su pana lo traicionan, y le disparan en el pecho, y cuando ellos salen del auto, Sweet Tooth se lanza encima del coche de Stone, pues sí, resulta que el desgraciado no murió, y en eso el poli le dispara varias veces al payaso, y luego lo atropella, pero el pana no se muere, no puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico, tengo odios de mi lado, después de que John logra darle matanga a Stone, las chicas que lograron sobrevivir, le dan una caja a John, y le dicen que ese es el paquete que Raven le había pedido, así que los tortolitos regresan a la ciudad, pero Raven le dice que Quiet, no puede pasar a la comunidad, ya que ella no era parte del trato, así que Quiet le dispara en el oído a John, para que los médicos de la comunidad lo lleven al hospital, meses después, vemos que John tiene una vida tranquila, pero extraña mucho a Quiet, quien ahora se encarga de robarle a la gente rica, para ayudar a las demás personas que están en la calle, y un día, se encuentra con la hermana de John, y por otro lado, el pana le dice a Raven que se marchará de la comunidad, pero ella le dice que aún no puede hacer eso, ya que primero tiene que hacerle otro favor, el cual será enfrentarse contra un pana llamado Calypso, así que John dice, Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!